Me siento muy orgullosa y vaya como una abuela que ha mimado a su nieto, me siento grandemente orgullosa por el logro que he obtenido, él y siempre he pensado que él va a seguir creciendo en este deporte. Yo me siento muy feliz, muy orgullosa y espero lo mejor de él, espero que pueda ir a los Panamericanos y de ahí para allá que llegue donde pueda. Me sentí muy bien, ya que siempre me preparé para hacer vento y todo bien, me sentí espectacular. Con tan solo 15 años, el nadador de las tunas, Cristian Vidal, participó por primera vez en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en los 10 kilómetros de aguas abiertas. Una prueba exigente que requiere de mucho sacrificio, entrega y una preparación adecuada. Cristian no llegó primero ni segundo, no estuvo en el podio, pero su logro fue llegar entre los ocho primeros y alcanzar uno de los cupos en disputa para los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019. La celebración de la natación en las tunas no ha parado. Cristian se entrenó en su provincia, en la piscina que lo ha visto crecer y con su entrenador, Luis Pupo Pánfilo. Los nadadores tenían mejor preparación y mejor experiencia que yo, pero eso no lo define todo, así que yo salí a luchar. No se puede explicar, es una alegría increíble, no cabe en el pecho. Me puede ir muy bien, si yo siempre hago lo que los entrenadores me dicen, me puede ir muy bien y puedo seguir aprendiendo las cosas, los errores más comunes en el agua abierta. Mi meta siempre ha sido ser un campeón y yo voy a entrenar duro y luchar para conseguirlo. ¿Y los Juegos Olímpicos? Voy a luchar por ir. También su familia está feliz. Muy agradecida con el centro del colectivo de entrenadores y muy feliz porque el profesor, el entrenador del piqui, se ha sacrificado mucho por este resultado. Está muy feliz, yo estoy muy agradecida con él y quisiera que me lo siguiera llevando, pero no se puede. El reto ahora es que siga creciendo. Que siga creciendo, aunque sea ya él solo, ya el entrenador le dijo que tenía que crecerse solo y acordarse de todo el entrenamiento que él le dio. Ahora empieza él a tener sus logros. Por eso es que estamos contentos, muy satisfechos con los entrenadores que ha tenido, agradeciendo siempre al Estado que en otros tiempos él no hubiese podido llegar ahí, porque bueno, pero en estos momentos sí sé que él va a seguir creciendo. Para Cristian Vidal, hoy empiezan a hacerse realidad sus sueños y no sabe aún hasta dónde llegará, porque su objetivo es siempre competir. Reportó para Tiempo 21 Video TV, Gretel Tamayo Velázquez.